¿Qué estás haciendo, David? Alguien tiene que darse la trinchera, creo que. Yo quedamos aquí, quiero a un machista. ¡Esto es un patrackado! ¡Se calla esta puta boca, psicópata de mierda! Y te da la relación a hacer tu tiro en la cabeza y no sé muy bien por ti. ¿No sabes lo que pasa más? La vida, por supuesto, es verdad. ¿Significado? Significa que aquí mando yo. Se ha acabado el tiempo de las alegaciones. Gracias a Dios, a Dios nos ha traído disgustos y yo acabo de evitar. ¡Fuerda! ¡Sí que se lo ha encontrado! ¡Fuerda en túnel! Por las mujeres y las marcas, me han hecho.